hola mis queridos amigos de guisando con estela bienvenidos nuevamente al canal hoy quiero compartirles una rica receta súper súper fácil con muy pocos ingredientes pero que no van a quedar deliciosas hoy vamos a hacer unas papas o patatas chicas crujientes crocantes deliciosas como las de la bolsa como las que vienen en los paquetes y lo que tenemos que hacer primero que todo yo voy a coger yo ya he hecho un poquito aquí pero les voy a enseñar cómo se hace yo tengo mi rallador y por la parte más grande del rallador cojo la papa y la hago así muy difícil pero sean deliciosas mire cómo nos sale la papa lo vamos a hacer una a una y vamos a dejar nuestras papas por espacio de 10 minutos en agua para que le quite el almidón y sea más fácil y nos queden más crocantes vamos a terminar de rallar nuestra papa mire como nos queda es muy fácil de hacerlo así nos queda nuestra papa la vamos a llevar al agua unos 10 minutos que salga el almidón que tiene la papa la escurrimos y comenzamos a freír nuestra papas que nos van a quedar súper súper crocantes y mientras hacemos este proceso yo los invito a que se sigan suscribiendo a que sigan compartiendo a que den like y que comenten cómo les parecen nuestras recetas bueno vamos a terminar de rallar nuestra papa muy deliciosa nuestra papa no va a quedar vamos a llevarla largo por espacio de 10 minutos y les enseño cómo vamos a hacer bueno mis queridos amigos ya mire cómo me quedó la papa ya la tengo toda ralladita heladita ralladita picadita le voy a incorporar un poquito de sal no mucho un tris de sal vamos a agregar un poquito de sal para cuando la friamos nos queden saladita no nos queden simples cuando terminemos de freírlas le agregamos el otro toquecito de sal vamos a tener nuestra estufa a una temperatura media no tan caliente pero tampoco tan fría vamos a freírlas en abundancia hacemos vamos a agregar nos van a quedar crocantes muy crujientes muy deliciosas como las de la bolsa son súper ricas a quien no le gustan las papas creo que a la mayoría de las personas nos gustan las papas fritas súper deliciosa nuestra papitas para acompañarla con salsa de tomate salsa rosada o solitas como la quieran hacer bueno vamos a darlas freír por espacio de unos 10 15 minutos que nos queden tostaditas crujientes pero que no se nos vayan a quemar bueno amigos el saludo especial para el día de hoy es para la señora ludidia lópez una fiel oyente y suscriptora de mi canal de la ciudad de méxico bueno vamos a darlas vamos a dejarlas freír y las enseño como nos quedaron de crocantes y de crujientes bueno mis amigos miren como van nuestras ricas papitas ya las voy a retirar de la estufa se ven súper súper crocantes muy deliciosa vamos a ponerlas acá retirarlas para agregar la otra tanda de papitas es muy fácil de hacer pero muy muy delicioso a quien no le gusta una papita frita igualitas a las de las bolsas a las de las chuspitas que vienen de los supermercados de las tiendas muy deliciosas queridos amigos a nuestros niños les encantan las papitas fritas vamos a retirar esta tanda agregamos la otra y les enseño como nos quedaron una receta fácil deliciosa súper súper económica que todos en casa podemos hacerlo y la podemos acompañar con diferentes cosas ya con lo que quieren acompañar desde su elección una rica salsa de tomate una rica salsa tarta o sea lo que es de ajo cuando terminemos de freír las papitas le podemos agregar sal otro toquecito de sal para que nos queden más ricas vamos a terminar de freír esta tanda de papitas y les enseño como nos quedaron bueno mis queridos amigos hemos terminado la receta del día de hoy vamos a agregarle otro poquito de sal para que nos queden más más deliciosos mirenla como nos quedaron súper súper ricas crocantes y nos quedaron sin nada de grasa vamos a probar como nos quedaron esas ricas papitas súper súper crocantes mis queridos amigos súper deliciosas las podemos acompañar con un poquito de salsa de tomate ketchup como lo quieran llamar súper ricas muy muy deliciosas o con las salsas que ustedes quieran agregarle a estas ricas papitas los invito a que los hagan mis amigos son muy fáciles de hacer nos quedan muy ricas y son súper súper económicas mirenlas súper crocantes súper deliciosas yo me voy a comer esta rica papita nos vemos en la próxima oportunidad en guisando con estela y